Perseo, Hércules, Teseo, Jasón, héroes de la antigua Grecia protagonistas de increíbles historias y leyendas para defender a su pueblo y a su gente. Sus épicas hazañas son recordadas con el paso de los siglos y ellos han quedado en la memoria como los más grandes y valientes héroes. Viajamos al mismo escenario, Grecia, varios siglos más tarde, para relatar las épicas hazañas de un grupo de jugadores que bajo el calor de la antorcha olímpica derrotaron a las criaturas más bestiales para regresar a casa como héroes. Al igual que hizo Homero con las hazañas de Ulises en la odisea, hoy en General del Parquet os contaremos la increíble historia de la generación dorada del básquet argentino. Nos remontamos al año 1997, al Mundial Sub-22 de Australia. El equipo argentino dirigido por Julio Lamas e integrado entre otros por unos jovencísimos Pepe Sánchez. Gabriel Fernández, Fabricio Berto, Manu Ginóbili, Leonardo Gutiérrez, Paladino o Escola, acababa de perder en semifinales Santa Australia. Tras esa derrota, ese grupo de chicos se prometió llegar a lo más alto del básquet mundial. La historia de aquel grupo de chicos comenzaba a forjarse. En el Sudamericano de Valdivia y el Campeonato FIBA Américas de 2001, la selección argentina se llevaría el trofeo en ambos torneos, ganando así un puesto en el Mundial de Indianápolis 2002. Aquel Mundial de Indianápolis supondía la consolidación de Argentina en la élite del baloncesto mundial. Mañana empezó a dar la charla técnica como si se jugara contra un equipo par. Eran 12 jugadores en el Gá, jugadores que vos veías en las fotos. Está loco este tipo, ¿qué nos está diciendo? Que se yo, al tipo no le había ganado nunca nadie, porque íbamos a ser nosotros. Creo que hasta ellos mismos estaban un poco incrédulos. Nos mire y nos dice, ¿qué piensa que nos vamos a ir a sacar fotos? No, no nos vamos a ir a sacar fotos nunca más. Se convirtieron en la primera selección en derrotar a una selección de Estados Unidos formada íntegramente por jugadores NBA en un gran torneo internacional. Posteriormente avanzarían hasta la final, donde caerían en la prórroga de un polémico partido ante Yugoslavia. Años más tarde, el propio árbitro del partido reconoció haberse equivocado al no señalar una falta que podría haber dado la victoria argentina. Se habían quedado a las puertas de llegar a lo más alto del básquet mundial. Podían hacer dos cosas, rendirse o levantarse más fuertes. Año 2004. La antorcha olímpica vuelve a su casa, donde empezó todo en 1896. ¿Qué digo? Donde empezó todo ayer por el siglo VII antes de Cristo. El escenario más mágico y emblemático para disputar unos Juegos Olímpicos. El escenario ideal para cumplir su promesa es reprimirse de la derrota en la final del Mundial de dos años antes. Un equipo de ensueño que mantenía la mitad de aquella plantilla del Mundial Sub-22 de 1997. El Chapo Nocioni, Fabio Roberto de Gutiérrez, Walter Germán, Gaby Fernández y el Luis Fescola. Dirigidos por Rubén Magnano, un equipo de guerreros que tras estar en mil batallas ya podrían ser considerados familia. Argentina quedó encuadrada en el grupo A con España, Italia, China, Nueva Zelanda y la última campeona del mundo, Serbia y Montenegro. El 15 de agosto arrancó la competición de la mejor manera posible para Argentina. Servi y Montenegro enfrente, el equipo que les había quitado la Copa del Mundo apenas dos años antes. Servi. ¡Puf! Para que no se hayan ganado la final del Mundial. Todo un choque de titanes. El partido llegaba a los últimos 30 segundos con la selección balcánica 3 arriba en el marcador. Dinobili asume la responsabilidad. Arranca con un sprint y deja atrás a su defensor y define con contacto para sacar el 2-1. Partido empatado. Juega Serbia con 15 segundos en el crono. Pican-Rod de Rakosevic y Tomasevic que acaba con balón interior que recibe el balón y falta. El lanza el pivot Servi y falla el primero. Anota el segundo. 3,8 segundos en el reloj. Balón para Montekia que recorre media cancha y pasa el balón a un Manu Ninobili que corre el carril central. Manu recibe y lanza desequilibrado, cayéndose a la altura del tiro libre. El balón entra. Todo el público y el equipo argentino estalla. La palomita de Manu daba el triunfo a Argentina ante la campeona del mundo. Una imagen para el recuerdo. El resto de partidos del grupo se solventaron con dos victorias ante China y Nueva Zelanda y dos derrotas ante España e Italia, dejando por lo tanto Argentina tercera de grupo. Por otra parte, en el grupo B habría grandes sorpresas. Lituania acabó primera de grupo, seguida de Grecia, Puerto Rico y Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos acabó cuarta de grupo con tres victorias y dos derrotas. Argentina debía enfrentarse a los anfitriones, Grecia, en cuartos de final. El OAKA, el temido pabellón del Panathinaikos, se llenaría con 19.000 aficionados. En un partido muy duro a muy pocos puntos, Argentina tiró de coraje para llevarse el partido en un apurado 69 a 64. La selección argentina no terminaba de brillar como se esperaba. Sí, estaba consiguiendo sacar dos partidos adelante, pero no terminaba de convencer. Y con Estados Unidos esperando en las semifinales, no había muchas esperanzas. Yo me acuerdo que entró Chapu pateando todo, que dice, vaya, le vamos a ganar a los Yankees. Teníamos dos oportunidades para sacar una medalla. Estados Unidos nunca había estado fuera de una final, de un juego olímpico. Para ellos una medalla de oro es mucho más importante que ganar un mundial. Creíamos que tenían un mejor equipo que en el 2002. ¿Cómo juegas contra ese equipo? Eran una especie de cuco, pero no los teníamos como imbatibles. Los norteamericanos. En las semifinales, como ya he dicho, esperaba el Dream Team de Estados Unidos, que contaba con los jóvenes Carmelo Anthony, Dwayne Wade y LeBron James, y las estrellas Allen Iverson y Tim Duncan, entre muchos otros jugadores. Pero este equipo era menos Dream Team que el de otros años, y las derrotas ante Lituana y Puerto Rico en la fase de grupos, metía el miedo en el cuerpo de los norteamericanos. Argentina por su parte se encontraba en una situación similar, pero contaba con algo que no tenían los estadounidenses. Un carácter y un coraje que les hace tener miedo a nada ni a nadie. Los norteamericanos salían con sus auriculares, escuchando música, todos concentrados. Apenas salen y se encuentran, lo ven cara a cara y los nuestros empiezan a cantar La selección argentina dio un repaso táctico y de actitud a la todopoderosa Estados Unidos, y confirmó que ese grupo de jugadores no merecía ser llamado Dream Team. Manu Ginobili volvió a demostrar ser el mejor jugador del torneo haciendo un descosido a la defensa estadounidense con 29 puntos. 89-81, victoria argentina y a la gran final del torneo más importante del baloncesto internacional. En la final se enfrentarían a Italia, que llegaba como tapada tras eliminar a Lituania, y que ya había derrotado a la selección argentina en la fase de grupos. Llegamos al vestuario y se cortó el festejo. Ya tenemos la medalla, perfecto, espectacular, el objetivo lo cumplimos, pero estamos en la final. Mañana es el oro, el oro o nada, y otra vez no podemos perder. No aceptaba perder, no podíamos perder. Yo no sé cómo volvés, de perder una final del mundo que la tenías ganada, y de perder un juego olímpico contra Italia. Italia llegó exhausta al choque, y los argentinos no tuvieron que apretar excesivamente para llevarse el partido con un cómodo 84-69. Impecables Escola con 25 puntos, Montekia con 17, y cómo no, Dinóbili con 16. Los chicos de oro lo habían logrado. Habían coronado el básquet mundial en el escenario más importante, unos Juegos Olímpicos en Atenas. Pero si algo caracterizaba a este equipo, es que no había estrellas. Nadie era más que el otro. Eran una familia que luchaban todos juntos por el bien del equipo. Eran la generación dorada. La generación dorada.